Hola, amante de las plumerias. Como habréis visto en el título de este vídeo, hoy os expongo cuatro casos muy comunes donde ya sea por información errónea, falta de experiencia y conocimiento, muchas personas siguen consejos dados en el cuidado de las plumerias como si fuesen certezas y técnicas aplicables en cualquier ámbito y contexto. Por este motivo he empleado esta frase que me encanta, las plumerias no son una ciencia exacta. Por este motivo los mejores consejos y técnicas que podáis encontrar en la red siempre deben ser analizados teniendo en cuenta vuestro propio contexto. Así que vamos ya con el contenido del vídeo. Si te gustan mis vídeos también puedes seguirme en Instagram. 1. ¿Por qué recomiendas no regar en exceso nuestras plumerias si en países como Tailandia llueve mucho? ¿Acaso no es algo contradictorio? Lo más importante para responder esta inquietud es ubicarse en el contexto. Mirad, estáis viendo en pantalla cómo llueve normalmente en el campo de plumerias que posee el gurú de las plumerias llamado Kukia Tantirata ubicado en Tailandia. Hay que tener en cuenta chicos que estos son árboles adultos con un sistema de raíces muy maduro y consolidado. Además son árboles adaptados al clima de la zona donde vive Kukia. El árbol más joven de esta plantación tendrá como mínimo 10 años de edad. Todos estos árboles están sembrados en plena tierra. Una tierra con muy buena porosidad y capacidad de absorción y drenado del agua. Además sus raíces poseen metros y metros de longitud bajo tierra. Pretender estas mismas ventajas o condiciones de cultivo con nuestras plumerias plantadas en macetas y en otros países con climas y estaciones del año diversas es pura fantasía. Porque el sistema de raíces de las plumerias plantadas en macetas es muy joven y en algunos casos hasta inmaduro. Así que si aceptáis un buen consejo no ahoguéis a vuestras plumerias plantadas en macetas por todo lo explicado hasta ahora. El crecimiento y resistencia al exceso de agua en una plumeria plantada en pleno terreno en comparación con una plantada en maceta por mi criterio y bajo mi experiencia no pueden compararse. Sé que muchos pensarán que lo que acabo de explicar es de lógica básica pero la verdad es que aún hoy en día recibo muchos mensajes privados e emails de personas que me cuestionan el consejo que les doy de controlar los riegos en sus plumerias porque aplican el contexto de países lluviosos como Tailandia. Y esto lo hacen en su propio contexto sin tener en cuenta todo lo que he comentado hasta ahora. 2. Max, ¿por qué recomiendas no plantar o trasplantar una plumeria en plena estación invernal? Nuevamente, amantes de las plumerias, lo más importante es tener claro nuestro propio contexto. Dependiendo de donde viváis, el invierno puede ser muy fuerte e intenso, con nevadas y heladas o no, como ocurre en mi caso en la ciudad de Barcelona en España. También influye y mucho el hecho de si estamos cuidando nuestras plumerias dentro de casa con el uso de calefacción o en cambio arriesgándonos a dejarlas fuera en el balcón, patio o jardín. Os voy a demostrar que aprendiendo a controlar el contexto, vuestra experiencia con las plumerias será siempre mayor y mejor. Esta plumeria que veis en esta maceta de plástico fue plantada el pasado 25 de febrero de este año 2022. Pero cuidado, esto no significa que yo esté alentando a esta práctica. Pero este en concreto es uno de esos poquísimos casos donde tuve que reaccionar para no perder este esqueje. Resulta que este esqueje nunca cayó en letargo invernal. De hecho, ha sacado este par de hojas que las ha mantenido en crecimiento lento y constante desde finales de noviembre del 2021. Como veis, fue enrasado mediante la técnica de back rooting. Sus raíces están muy sanas e incluso rompieron la bolsa. Esta plumeria estaba sufriendo deshidratación y asfixia en sus raíces en pleno invierno. Pero claro, yo la tenía dentro de casa a una temperatura de 21 grados Celsius y cerca de la calefacción. Incluso aunque aplicaba pequeñas cantidades de agua con una jeringuilla en la bolsa, la planta me daba señales de estar sufriendo. Por tanto, la trasplanté a una de las mezclas de sustratos, como las que os he recomendado en otros vídeos, y vigilando que la mezcla no estuviese excesivamente húmeda. Otro factor por el cual pude hacer este trasplante en pleno invierno es que la plumeria conserva estas hojas las cuales les ayudan a transpirar la humedad controlada del sustrato, evitando que se pudran las raíces. Aprovecho para recordar que nunca conviene regar o trasplantar una plumeria en invierno si la planta no tiene hojas y salgo en casos muy raros y concretos como este que acabo de exponer. Repito, menos aún se deben regar plumerias sin hojas y que además estén claramente en fase de letargo invernal. 3. ¿Por qué debéis aclimatar, o no, una plumeria que os hayan vendido en formato de raíz desnuda? Este es otro tema interesante. Muchos vendedores de plumerias como los que se ubican en Tailandia suelen vender plumerias que envían a Europa o Estados Unidos injertadas y con la raíz desnuda. Esto ahorra volumen y peso durante su traslado, sobre todo cuando se despachan y venden muchas plumerias a viveros o coleccionistas que poseen bastante espacio para cultivarlas. Bien, siempre que compréis una plumeria en este modo, lo mejor es aclimatar o rehabilitar las plantas colocando las raíces bajo agua durante mínimo 12 horas y un máximo de 24 horas. Este paso es muy importante para plumerias que hayan sufrido un viaje muy largo, sobre todo si además han viajado en épocas de mucho calor como en el verano. Ahora bien, hay un contexto diferente para prescindir de esta técnica de rehidratación o rehabilitación tras el viaje. Si, por ejemplo, la plumeria fue comprada dentro de un mismo país y su viaje no ha superado siquiera las 24 horas, en el caso concreto de las plumerias, podréis perfectamente prescindir de la rehabilitación en agua y plantarla directamente en maceta. O si se trata de un ejemplar adulto y maduro, plantarla incluso en terreno. Pero, recordando que la mejor época para plantar o trasplantar una plumeria es a partir de la primavera más cálida y hacia el verano. En mi caso en Barcelona, la mejor época para trasplantar plumerias comienza desde la tercera o cuarta semana del mes de abril en adelante y hasta las primeras semanas de septiembre y siempre y cuando el clima acompañe. Cada temporada es un reto, más aún teniendo en cuenta el factor del cambio climático que sufre nuestro planeta. 4. Fertilizar las plumerias en marzo y siguiendo a rajatabla las instrucciones del fabricante. Mucho cuidado con este tema y con las certezas que muchos vendehumos aseguran en otros canales, foros y hasta en páginas web. Primero que nada, para los que viven en países con cuatro estaciones como yo, hay que entender que fertilizar a partir de marzo, como indican muchos fabricantes de fertilizantes, es una mentira de patas muy largas. Primero porque la primavera suele empezar hacia el 20 o 21 de marzo en donde yo vivo. Y segundo porque si aplicáis un fertilizante granulado en la superficie del sustrato de la maceta, pero no podéis al mismo tiempo regarla porque la planta aún no tiene hojas desplegadas, no vais a mejorar nada ni apresurar el despertar de vuestras plumerias. Si en caso contrario cometéis el fallo de aplicar un fertilizante líquido disuelto en agua a vuestras plumerias sin haber despertado del todo de su letargo invernal y sin tener además hojas desplegadas en las puntas, seguramente acabaréis matando a vuestras plantas. ¿Cuál sería entonces el mejor consejo? Si no queréis usar fertilizantes orgánicos y tenéis prisa, aplicar fertilizantes de tipo NPK granulados o líquidos disueltos en agua se puede y se debe hacer solo cuando veáis a vuestras plumerias con al menos dos o tres hojas desplegadas en sus ramas, sin importar el mes de aplicación que marque el fabricante. Por mi experiencia, yo os aconsejo que mejor lo hagáis cuando vuestras plumerias muestres claros indicios de estar despertando. Y si esto ocurre, por ejemplo, en mayo, pues comenzad a aplicar fertilizante en mayo, respetando las señales que os dan vuestras plantas. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dejar vuestro pulgar arriba, suscribiros a mi canal que es gratis y además recordar activar el icono de la campanilla y como siempre os deseo, ¡Salud para todos!